El equipo nacional que tan brillantemente nos ha representado en el Campeonato de Europa Junior y Cadete, celebrado en Bucarest el 18 al 23 de julio, fue recibido en lor de multitudes a su llegada a Madrid el domingo 24 de julio. Ni el cansancio ni las emociones acumuladas durante la semana de competición impidieron que las banderas, cánticos y gritos de ánimo de familiares, técnicos y atletas pusieran una divertida nota de color a la mañana del domingo en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Nuestra participación se saldó con 4 medallas, 2 cuartos puestos y lo que es más importante, una experiencia muy valiosa de cara a la formación de nuestros jóvenes deportistas, a quien seguro volveremos a ver de nuevo luchando codo a codo con los mejores no solo de Europa sino del mundo. Las medallas de plata fueron para el equipo de arco recurvo cadete masculino, formado por Ken Sánchez, Carlos Iglesias y Enrique Cabanillas, así como el equipo de arco recurvo cadete mixto, formado por Mónica Galisteo y Enrique Cabanillas. Por su parte, los medallistas de oro fueron Gonzalo Linares, Javier Cerezo y Daniel Cobo representando al equipo de arco compuesto junior masculino, mientras que Adriana Martín obtenía la medalla de oro en arco recurvo junior femenino. Hay que recordar que Adriana será nuestra representante femenina en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por último, dar las gracias a todas las federaciones territoriales, técnicos deportivos y entrenadores representados en este campeonato por Elías Cuesta, Daniel Morillo y Mi Jong Lee, quienes no solo en esta última semana, sino durante toda la temporada, han trabajado incansables para que la progresión de nuestros jóvenes arqueros esté siendo tan importante. Gracias a ellos, el presente y futuro de nuestro deporte está más que garantizado. ¡Enhorabuena, campeones! ¡Enhorabuena, campeones! ¡Enhorabuena, campeones! ¡Enhorabuena, campeones!